Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos, presenta las noticias en Cristalina Estéreo. Óptica Tequendama, más de 20 años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de la Salle. Óptica Tequendama, en la mesa, diagonal a la iglesia, esquina del parque principal, calle séptima, carrera 20. Línea de atención, tres trece, tres setenta y siete, noventa y tres diecisiete. Ya están en Colombia a las seis de la mañana, treinta y dos minutos, seis treinta y dos, y avanzamos en esta mañana de viernes, Victoria, hablando de noticias de nuestra región del Tequendama. Sí, iniciamos este esbozo de esta ampliación de noticias locales en Quipile, porque ya se dio inicio a las obras de mejoramiento de catorce sedes educativas urbanas y rurales, un trabajo que invertirá más de mil millones de pesos en esta adecuación. Saludamos a la alcaldesa de este municipio, Nidia Cruz Ortega, quien nos acompaña vía telefónica. Señora alcaldesa, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para ti, Victoria, muy buenos días para Julieta, para todos los que tienen Dios en Cundinamarca, que hoy nos escuchan y se levantan de la mano de Dios, llenos de bendiciones. Muy buenos días. Antes de desarrollar este tema que nos convoca la comunicación de este día, ¿cómo ha estado el clima en Quipile? ¿Cómo siguen ustedes con el manejo de las lluvias? Pues como tú sabes, nuestro municipio fue uno de los municipios más afectados por la ola invernal, pero pues estos días he tenido como un tema de trego en el tiempo, ha hecho muy buen clima, entonces estamos avanzando con la maquinaria que hoy en día tenemos dentro de nuestro municipio para habilitar lo más pronto las vías de nuestro municipio. No ha sido nada fácil, porque realmente el municipio de Quipile solo tiene un combo de maquinaria y pues ya tiene un combo de maquinaria ya muy viejito, pero pues gracias a Dios y a la gestión que venimos realizando, tenemos en este momento máquinas de gestión del riesgo nacional, máquinas de gestión del riesgo nacional y máquinas de gestión del riesgo departamental y una draga de oruga que tenemos, una retro de oruga que tenemos por parte de la CAR para habilitar el paso de nuestra quebraja. Pero pues lo ideal es habilitar lo más pronto posible las vías en nuestro municipio, agradecerle a la comunidad que sale, nos ayuda a rozar, a destapar alcantarillas y obviamente se pone como la camiseta con nosotros y nos ayuda a habilitar lo más pronto posible estas vías. Bien, siguen ustedes entonces trabajando para la recuperación de la movilidad en el municipio y la conexión de los sectores. Hablemos ahora de estas obras en las sedes educativas. ¿De qué tipo de adecuaciones estamos hablando? Nosotros desde el año anterior firmamos un convenio con la gobernación de Cundinamarca de 1.150 millones de pesos para habilitar 14 sedes educativas en nuestro municipio. Entre esas está el colegio de la Virgen, está el colegio de la Otica, está el colegio de Santa Marta, las diferentes escuelas, la del Retiro, la de Paim, la Candelaria, la Joya, Oriente, Zelandia, Simón Bolívar, la Isabel la Católica, Peñas Blanca, Santa Marta, varias escuelas. Si se me pasa alguna, pues que me disculpen, la Joya, Arabia. Varias escuelas las estamos adecuando, pintando, cambiando cubiertas, arreglando las unidades sanitarias, las cocinas que es tan fundamental. La idea es que ya llevamos, vamos a hacer la entrega más o menos dentro, el domingo vamos a hacer la entrega de varias escuelas a nuestros rectores que ya están habilitadas. Ha sido pues difícil porque estamos en este momento en la presencialidad, entonces no es nada fácil porque pues los chicos están estudiando, pero pues la idea es adecuarlas y que ellos tengan espacios agradables para que hagan lo más importante que tienen que hacer nuestros jóvenes, que es estudiar. Hay que estudiar y tener espacios agradables para que ellos vayan con muchas ganas a que los docentes les diten clase y que ellos puedan estudiar. Nuestra intención y yo creo que la del gobernador de Cundinamarca ha sido lo más importante en impulsar la educación, como lo hace, digamos, con la matrícula ser hoy en día Cundinamarca y con el tema de adecuación de todas las escuelas de nuestro municipio. Ya llevamos casi 19 escuelas con este convenio, 5 escuelas habilitamos nosotros con nuestros recursos y 14 el departamento. Entonces esta obra ha sido muy importante. Obviamente todo en beneficio y en pro de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes, que es lo más importante para nosotros. ¿Cuánto tiempo van a durar estas intervenciones? El convenio tiene un plazo máximo de 12 meses, pero la idea es correr, correr, pues hay que aclarar lo que ha sido por tema clima, porque pues la intención es cambiar esas tejas de asfalto que tenía, de esto que teníamos y cambiarlas por unas nuevas, unas nuevas. Entonces el tema de cambio de cubierta ha sido bien complejo porque el tema del clima estos días ha hecho muy buen clima y creo que los contratistas están corriendo para entregarlo más pronto a las sedes educativas adecuadas a nuestros niños y niñas realmente. Bien, es un trabajo interesante porque las sedes muchas veces por la por la por la descentralización que se lleva por la operación desde el departamento no reciben mucha mucha atención y muchas adecuaciones. Pasa el tiempo y los chicos ven cómo se van deteriorando sus instituciones. Por eso, pues en buena hora que hay trabajo para para las sedes educativas del municipio. Es importantísimo, digamos, yo creo que la inversión más grande que se le ha hecho a las sedes educativas del municipio de Equipile, una apuesta que lo dio el gobernador de Cundinamarca con su meta, el plan de desarrollo 400 sedes educativas para organizar. Pero también, aparte de eso, estamos haciendo escenarios deportivos para nuestras sedes educativas. Entonces, en el colegio Joaquín Sabogal vamos a hacer el polideportivo de nuestro colegio aquí en el casco urbano. Para nosotros es muy importante y en la vereda Concordia, que está que es al frente de nuestra escuela de Concordia, también vamos a hacer el polideportivo y en la vereda Paime también vamos a hacer el polideportivo. Entonces, todos los escenarios van enfocados a que nuestros jóvenes se apasionen por la educación y que cuando vayan a esta etapa tan bonita de su vida, pues realmente les guste. O sea, tener espacios alegres y divertidos para nuestros jóvenes, práctica de deporte. Para mí hoy en día es un orgullo tener las escuelas de danza, de deporte, de patinaje, de fútbol, de ciclomontanismo, de música, que hoy en día enaltece nuestro municipio y que los jóvenes, digamos, tengan su tiempo, obviamente, otras cosas diferentes para hacer y que el tiempo sea aprovechado para que ellos, obviamente, se eduquen bien, que nuestro municipio le dé una educación integral a nuestro joven. Hoy damos el tema del predice, obviamente, lo costea el municipio para que nuestros jóvenes vayan a la prueba a saber lo más preparados y obviamente se ganen todas las becas que ofrece el departamento, ofrece la nación y nosotros implementamos también un subsidio a la educación superior desde este semestre. Nuestros jóvenes van a tener el 70% de un salario mínimo a los jóvenes que salgan de nuestros colegios, estén estudiando, nos demuestren que están estudiando en alguna universidad superior, en el SENA, en alguna de las entidades estudiando un técnico, una tecnología, una profesional para poder nosotros subsidiarles esa matrícula con el 70% de un salario mínimo e impulsar que nuestros jóvenes sean más profesionales en el municipio de Equipil. Este es un acuerdo que hicimos con el consejo, agradecerle al consejo de verdad por la disposición que tiene siempre apoyar las buenas obras que tenemos como alcaldía para impulsar la educación de nuestros jóvenes. Para nosotros es muy importante el tema de la educación en nuestro municipio, es que es lo fundamental para generar buenas ideas. Bien, alcaldesa, cambiando de tema, ¿cómo van con el asunto asociado a la gasificación? Ya casi terminan, ¿en qué etapa van? Bueno, el proyecto de nuestro querido gobernador, el doctor Nicolás García, es gasificar los tres centros poblados, Santa Marta, la Botica y la Virgen. En una apuesta que le estamos haciendo, pues la idea es pasarla por diferentes veredas. Ya está la red instalada en la inspección de Santa Marta, ellos ya están recibiendo gas en la inspección de la botica, ya está la red instalada y la Virgen. Pero, ¿cuál es la misión de la alcaldía? Y hoy la está ejecutando con una de las máquinas que nosotros tenemos, una retro. Estamos haciendo la excavación para que pase por diferentes veredas. Pase por la floresta, pase por el Sinaí, por Berlín, por la Judea, por el Tíbe, por Concordia, por Santa Cruz. Y así poder conectar desde la Botica a la Sierra todas las familias que pasan por la red. Esa excavación la estamos haciendo hoy en día. Y después de terminar esta excavación, iniciaremos la excavación desde la Botica hacia la Virgen. Y que todas las familias que van por la vía puedan ser conectadas. Ya estamos haciendo esa excavación, esperamos terminarlo más pronto. El clima hoy en día nos está ayudando, porque si lo hubiera hecho antes, pues lamentablemente hubiera sido un hueco y el barrial hubiera desestabilizado. Una de las vías más importantes que teníamos y que en el momento de invierno fue la que nos dio como la salida de conexión de la Virgen. Nos tocaba ir desde la Virgen, subir a un punto que se llama el Nogal, irnos hasta la Botica, perdónenme, hasta la Sierra, y poder llegar a nuestro municipio de Quipilo, porque lamentablemente la pérdida bancada que tuve en la vía oriente fue muy grande, pero hoy en día está estabilizada. Entonces ya va, o sea, lo importante es... Mi misión como alcaldesa es hacer la excavación para que nosotros podamos conectar las inspecciones y estas familias puedan ser conectadas. Entonces agradecerle a nuestro gobernador y todas las veredas que se puedan ampliar, ¿no? Espero cumplir esta meta, pero el siguiente año poder ampliar la gasificación a diferentes veredas que nos quedan muy cerca, muy cerca a la línea central. Sí, es importante en realidad, necesario por costos, por seguridad, por diferentes aspectos poder hacer parte de estos temas de gasificación. ¿Iniciarían en qué sector, alcaldesa? Ya tenemos, ya tenemos gas en Santa Marta, en la inspección de Santa Marta, ya tenemos la conexión en la botica, la conexión en la Virgen, ya tenemos toda la red instalada en esas tres inspecciones. Lo que estamos haciendo en este momento, en este momento es enterrando la tubería que va a conectar por diferentes veredas, desde la botica a la sierra y desde la botica a la Virgen. Eso es lo que estamos haciendo, pero en este momento vamos desde la botica a la sierra conectando. Muy bien, pues muchas gracias por estos temas que nos comparte en esta mañana y queremos, aprovechando que estamos con usted vía telefónica, preguntarle sobre una encuesta que socializamos ahora mismo con nuestros oyentes y va en dirección al anuncio que hizo ayer el gobernador sobre su apoyo o no a las corridas de toros. Él dijo que sugería que le parecía que no se deben hacer no solamente las corridas de toros, sino las cabalgatas, las riñas de gallos y que ya queda en manos de los alcaldes esta decisión. Usted como alcaldesa, ¿cómo ve este tema? ¿Cuál es su posición frente al uso de animales en las festividades y demás eventos locales? Un tema bien complejo, ¿no? Un tema muy complejo. Es una decisión muy difícil para los mandatarios porque es un tema muy cultural. En mi municipio se ven las tres. A la gente de mi municipio, a nuestros quipileños les gustan las corridas de toros, pero no con sacrificio. Realmente nosotros no, acá no se utiliza esa clase de corridas de toros, pero pues se utilizan. Tema de gallos, las riñas de gallos, a nuestros quipileños les gusta muchísimo. Y el tema de cabalgatas. Entonces es muy complejo, es un tema muy cultural, está arraigado en nuestra población y viene la parte, digamos, de la protección animal, ¿cierto? Entonces, como seres humanos, poco a poco yo creo que nos tenemos que ir sensibilizando con el tema. Es un tema, digamos, de concertar muchísimo con nuestras comunidades. Si bien es cierto, obviamente lo que pasó no es nada fácil, pero pues es un tema que se debe ir desmontando poco a poco, pero también, digamos, que nuestros ciudadanos, nuestros ciudadanos vayan entendiendo pues que se deben utilizar, digamos, otras formas culturales de divertirnos. Pero es un tema bien complejo porque a nuestra comunidad le gusta muchísimo, es un tema que lo tienen en la sangre, les gusta, y bueno, estaremos ahí en cada festividad lidiando cada cosa porque pues cada vez que una inspección nos pide permiso o nosotros aquí como cabecera municipal hacemos un evento, va muy ligado a esas actividades, va muy ligado a las cabalgatas, va muy ligado a una corrida de toros, va muy ligado a una riña de gallos. Pero pues igual hay que proteger a nuestros animales, no es nada fácil, pero yo creo que la comunidad poco a poco lo va a ir entendiendo. Pues bien, alcaldesa, es precisamente la posición que respetamos y que seguiremos socializando con nuestra audiencia para conocer qué piensa la región frente a este tema puntual. Gracias por acompañarnos, por estos asuntos que nos socializan este día. Mil gracias a ustedes por estar pendientes de las cosas de nuestro municipio. No es nada fácil, no ha sido nada fácil para nosotros en esta temporada o la invernal. Yo invito a nuestra comunidad, vamos a hacer la sociabilización de la adecuación y remodelación del centro de salud en mi municipio, una inversión que le vamos a hacer de 1.400 millones de pesos. Yo los invito, cuando hagamos la sociabilización, que debe ser en estos días, que por favor asistan, que por favor asistan para que ellos se den cuenta, pues digamos que por la adecuación que le vamos a hacer al puesto de salud, pues van a haber unos inconvenientes, pero pues para que la gente entienda que el servicio va a estar siempre presente y que obviamente la idea es atenderlo con la mejor calidad y haremos todo lo posible para no generar tanta incomodidad. ¿Cómo se va? Ya va a la cabo esta socialización. ¿Cuándo será? Estamos en el proceso. Yo creo que la otra semana, yo creería que el viernes, el otro viernes, ya vamos a empezar a hacer la sociabilización con nuestra comunidad. Es una inversión que vamos a hacer a nuestro centro de salud. La idea es mejorar el tema de urgencias y partos de primer nivel vamos a pasar de PIP. Entonces la idea es que nosotros hablemos con nuestra comunidad porque pues obviamente nosotros solo tenemos un centro de salud y hay que evacuarlo y instalarlo en otro sitio. Entonces es para que ellos sepan, entiendan y nos acompañen para que cuando lleguen al puesto de salud digan hoy, no sé, sino que ya sepan que nosotros estamos arreglando el puesto de salud y que esperamos no demorarnos mucho para poder para poder volver al servicio normal. Alcaldesa, muchas gracias por su atención en este día. Le deseamos una feliz mañana. Para ti un abrazo muy especial y para todos los cundinambárquezes y quipileños que nos escuchan. Son las seis cuarenta y nueve. Es Nidia Cruz Ortega, alcaldesa del municipio de Quipile, quien estaba en los micrófonos de Cristalina Estéreo, hablando sobre cómo viene trabajando en la recuperación de la malla vial, el asunto asociado a la gasificación y el proceso de expansión que ya hacen en los centros poblados y también las obras de infraestructura y mejoramiento que se hacen en las sedes educativas. Dice ella que ya iniciaron obviamente con todo el tema de poder mejorar estas instituciones y también habla acerca de la remodelación del centro de salud que pues definitivamente lo estaban necesitando dice ella que va a ver como todo, cuando hay obras hay un poco de traumatismo y en la parte operacional pues se ve un poco afectado el tema pero lo importante acá es que van a mejorar y que es para bienestar de la comunidad quipileña. Son las seis cincuenta minutos. Cristalina Estéreo el nombre que representa a una región.